Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar En los videos se ve bien fácil Son unas friegas brutas Ahí está ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vivo dando vueltas A tu alrededor Vamos a volver Hacer más que nunca Con el W Pero hoy yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Y es que hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón